hola hola saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de amis tejiendo momentos yo soy esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer este hermosísimo ang personaje de esta famosa serie animada que muchos recordarán con mucho cariño y que ahora tendrá una nueva versión en netflix ang mide aproximadamente 15 centímetros de alto para tejerlo les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar no olviden suscribirse al canal dejar sus likes sus comentarios siempre me ayudan mucho cuando lo hacen también les voy a dejar por aquí la lista de puntos que ya deben saber para poder tejer ang eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución este vídeo cuenta con subtítulos en inglés y en español así que les recomiendo activarlos porque además de tener la guía por escrito también si en el tutorial llega a ver algún error lo voy a corregir en los subtítulos y bueno para tejer ang vamos a empezar haciendo sus brazos entonces para los brazos de ang comenzamos en el color de su piel haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos en la vuelta 2 vamos a hacer un punto bajo y un aumento tres veces para tener 9 puntos bajos en la vuelta 3 vamos a hacer lo que sería su dedito entonces para eso vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos para el dedo vamos a hacer un punto popcorn de 3 puntos altos entonces lo que vamos a hacer es hacer el primer punto alto pasar solo por las dos primeras hebras tomar la asada nuevamente pasar por el mismo punto de esta forma pasamos por las dos primeras hebras tomar la asada nuevamente de tal manera que nos quedan tres en el ganchillo y hacemos un tercer punto alto pasamos por las dos primeras hebras solamente y de esta forma nos quedan cuatro hebras en el ganchillo y vamos a atravesar ahora todos estos aros juntos de esta forma y así nos queda el relieve para el dedo y terminamos la vuelta haciendo cuatro puntos bajos así el dedo no es muy notorio simplemente sobresale un poco y ahora en la vuelta cuatro vamos a hacer cuatro puntos bajos una disminución y cuatro puntos bajos para tener ocho puntos bajos y con el último punto cambiamos al color amarillo de su ropa así y vamos a hacer una vuelta de los mismos ocho puntos bajos así y ahora en la vuelta seis tejiendo en blu es decir en las hebras traseras solamente vamos a hacer los mismos ocho puntos bajos así y ahora vamos a hacer cinco vueltas de los mismos ocho puntos bajos así y ahora vamos a hacer cinco vueltas de los mismos ocho puntos bajos en ese punto ya podemos rematar vamos a cortar no es necesario dejar hebra porque los tejeremos al cuerpo más adelante rellenamos los brazos un poco y ahora vamos a tomar el brazo de esta forma tomamos el hilo amarillo nuevamente vamos a hacer un nudo y vamos a engancharlo en las hebras sueltas que dejamos acá enganchamos de esta forma cerramos y empezando a partir de ese mismo punto vamos a hacer un medio punto alto y un aumento de medio punto alto hasta completar la vuelta en ese punto ya rematamos y cortamos así es como queda el bracito de ang y ahora vamos a hacer otro brazo exactamente igual a este aquí ya tenemos los dos brazos listos y vamos a reservarlos para pasar a hacer las piernas para las piernas empezamos en este color café claro para sus zapatos haciendo cinco cadenas y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer un aumento dos puntos bajos y un aumento y vamos a hacer lo mismo por el otro lado de la cadena un aumento dos puntos bajos y un aumento así de esta forma nos tienen que haber quedado un total de 12 puntos bajos alrededor y ahora en la vuelta dos vamos a hacer un punto bajo y un aumento seis veces para tener 18 puntos bajos en la vuelta tres tejiendo en blu es decir en las hebras traseras solamente vamos a hacer los mismos 18 puntos bajos y ahora en la vuelta cuatro vamos a hacer seis puntos bajos tres disminuciones y seis puntos bajos para tener 15 puntos bajos ahora en la vuelta cinco hacemos un punto bajo y una disminución cinco veces para tener 10 puntos bajos y con el último punto vamos a cambiar al color naranja más oscuro ahora vamos a tejer en blu es decir en las hebras traseras ustedes pueden hacer los puntos bajos normales tejiendo en blu pero para que el cambio de color se vea más bonito vamos a hacer los puntos bajos de esta forma vamos a enganchar en la primera hebra trasera de esta forma y atravesamos hacia la segunda así y de esta forma hacemos el primer punto bajo introducimos por donde terminamos de esta forma atravesamos a la siguiente y hacemos el segundo punto bajo en donde terminamos volvemos a introducir la aguja pasamos a la siguiente y hacemos el tercer punto bajo y continuamos así hasta completar la vuelta el último punto de la vuelta lo podemos hacer en la última hebra normalmente y así quedan los 10 puntos bajos alrededor y el cambio de color se va a ver mucho más parejo entonces así tenemos esta vuelta número 6 y en la vuelta 7 vamos a hacer los mismos 10 puntos bajos y con el último punto cambiamos al color amarillo de la ropa y ahora tejiendo en blu es decir en las hebras traseras solamente en este color amarillo en la vuelta número 8 vamos a hacer 10 aumentos para tener 20 puntos bajos vamos a rellenar el piecito y la vuelta 9 será de los mismos 20 puntos bajos así y ahora antes de continuar vamos a tomar el hilo naranjo oscuro nuevamente y vamos a hacer un nudo de esta forma y lo vamos a enganchar en las hebras naranjas que dejamos aquí en la pierna enganchamos en la parte trasera de la pierna aproximadamente aquí allí tenemos 10 hebras disponibles entonces vamos a hacer una vuelta de 10 puntos bajos así rematamos escondemos los hilos así es como se ve y ahora en la vuelta 10 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 5 veces para tener 15 puntos bajos la vuelta 11 será de los mismos 15 puntos bajos en la vuelta 12 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 12 puntos bajos ahora en la vuelta 13 vamos a hacer 5 puntos bajos una disminución y 4 puntos bajos para tener 10 puntos bajos en la primera pierna ya podemos rematar y cortar en ese punto vamos a rellenar muy bien las piernas y cuando estemos rellenando nos fijamos en que esta parte que hicimos acá quede hacia arriba vamos a empujar esta parte hacia arriba para que quede bien posicionada así queda entonces la primera pierna y vamos a hacer otra igual sin cortar aquí ya tenemos las dos piernas listas entonces ahora para unirlas en esta que vamos tejiendo es que vamos a llevar el punto de unión desde aquí hasta el otro lado para poder unirlas de esta forma en esta posición entonces para eso en esta pierna que vamos tejiendo vamos a hacer 4 puntos bajos de esta forma llegamos al interior de la pierna desde aquí y ahora vamos a hacer una cadena con los pies hacia adelante buscamos en la otra pierna el punto que se le corresponda enganchamos allí así 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 y ahora en esta vuelta de unión que sería la vuelta 14 empezamos haciendo los 11 puntos bajos de esta pierna vamos a hacer un punto bajo por uno de los dos lados de la cadena hacemos ahora los 11 puntos bajos de la otra pierna y terminamos la vuelta 14 haciendo un punto bajo por el otro lado de la cadena así quedan ya las piernas unidas como en cada pierna tenemos 11 puntos 11 puntos y por cada lado de la cadena hicimos un punto eso nos da un total de 24 puntos bajos alrededor y ahora vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 24 puntos bajos con el último punto vamos a cambiar al color naranja más claro y aquí vamos a hacer una vuelta de los 24 puntos bajos en blue y también pueden decidir si hacerlos normales en blue o como hicimos en los zapatos es decir que tomamos la primera hebra trasera y atravesamos hacia la siguiente de esta forma para que el cambio de color quede más disimulado y así hacemos toda la vuelta el último punto lo hacemos en la última hebra disponible y con el último punto vamos a cambiar al color amarillo nuevamente y nuevamente vamos a hacer una vuelta de los mismos 24 puntos bajos en blue ya sean normales o en la forma que les enseñe así así es como queda esta parte del cinturón y ahora vamos a rellenar la parte de la cadera de ang y vamos a hacer una vuelta de los mismos 24 puntos bajos así y ahora en la vuelta 21 vamos a hacer 10 puntos bajos y una disminución dos veces para tener 22 puntos bajos en la vuelta 22 vamos a hacer 9 puntos bajos y una disminución dos veces para tener 20 puntos bajos en la vuelta 23 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución cuatro veces para tener 16 puntos bajos en la siguiente vuelta vamos a unir los brazos en la siguiente vuelta vamos a unir los brazos entonces para eso en esta vuelta 24 vamos a empezar haciendo 5 puntos bajos con estos 5 puntos bajos llegamos al lateral que es donde vamos a poner el primer brazo entonces vamos a ubicarlo en este punto fijándonos en que el pulgar quede hacia adelante entonces enganchamos allí de esta forma y vamos a hacer los 8 puntos bajos que tenemos disponibles en este brazo así y ahora vamos a continuar en el pecho para llegar hasta el otro lateral haciendo 8 puntos bajos así en ese punto vamos a enganchar el otro brazo fijándonos también en que el pulgar quede hacia adelante algo aproximadamente aquí y vamos a hacer los 8 puntos bajos de este otro brazo y terminamos la vuelta 24 haciendo 3 puntos bajos en la espalda para terminar de esta forma en esta vuelta quedaron un total de 32 puntos bajos ya que teníamos 8 en cada brazo y 16 del centro así es como se ve esta unión ahora en la vuelta 25 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 8 veces para tener 24 puntos bajos así vamos a rellenar el torso y en la vuelta 26 vamos a hacer 12 disminuciones así rellenamos el pecho y ahora en la vuelta 27 vamos a hacer un punto bajo y una disminución 4 veces para tener 8 puntos bajos y con el último punto vamos a cambiar al color de su piel así y ahora en la vuelta 28 tejemos en blue y hacemos una vuelta de los mismos 8 puntos bajos la vuelta 29 será de los mismos 8 puntos bajos la vuelta 29 será de los mismos 8 puntos bajos a partir de este punto vamos a comenzar con la cabeza entonces así es como se ve el cuerpo de nuestro avatar y en la vuelta 30 que será la primera vuelta de la cabeza vamos a empezar haciendo 8 aumentos para tener 16 puntos bajos así y ahora en la vuelta 31 vamos a hacer 16 aumentos para tener 32 puntos bajos vamos a hacer 16 aumentos para tener 18 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 aumentos para tener 20 aumentos para tener 18 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 aumentos para tener 15 aumentos para tener 18 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 aumentos bajos y un aumento ocho veces para tener 40 puntos bajos así es como va quedando el ancho de la cabeza estiramos los puntos y ahora en la vuelta 33 vamos a empezar haciendo 20 puntos bajos y terminamos haciendo un aumento y tres puntos bajos cinco veces para terminar con 45 puntos en la vuelta así este es el ancho total de la cabeza aquí terminamos vamos a aplanar los puntos y ahora vamos a hacer nueve vueltas de los mismos 45 puntos bajos así así queda la altura de la cabeza y ahora en la vuelta 43 vamos a hacer 13 puntos bajos y una disminución tres veces para tener 42 puntos bajos en la vuelta 44 vamos a hacer cinco puntos bajos y una disminución seis veces para tener 36 puntos bajos para ubicar los ojos de seguridad vamos a empezar a contar desde la vuelta en la que tenemos los ocho aumentos o los 16 puntos bajos que es la primera vuelta de la cabeza desde ahí hacia arriba vamos a contar ocho y entre las vueltas ocho y nueve de la cabeza con ocho puntos de separación entre ellos vamos a ubicar los ojos de seguridad entonces primero puse los dos alfileres para fijarnos en que queden bien centrados los ojos en esa posición y voy a poner ahora los ojos y así es como quedan los ojos de seguridad ya puestos todavía no le puse los tapones para fijar con eso los hilos más adelante entonces tomamos una hebra de hilo blanco y la aguja lanera y la vamos a sacar por este punto de acá aproximadamente sacamos el hilo y lo volvemos a guardar por el punto medio inferior del ojo algo así eso sería todo para la parte blanca del ojo y vamos a hacer lo mismo en el otro ojo así queda lista esta parte blanca y ahora vamos a tomar una hebra de color negro para las pestañas vamos a sacar el hilo por el punto medio interior del ojo acá así y lo volvemos a guardar aproximadamente aquí es decir un punto más allá de donde tenemos el hilo blanco acá y hacemos lo mismo en el otro ojo y eso es todo para las pestañas y ahora para las cejas vamos a sacar el hilo negro vamos a sacar el hilo negro buscamos el punto donde terminó la pestaña contamos uno hacia el lado y dos hacia arriba entonces por este punto sacamos el hilo negro acá y ahora contamos tres puntos hacia adentro y por un punto arriba guardamos el hilo así 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 queda la ceja de ang y hacemos lo mismo en el otro lado y así quedan ya las cejas listas de esta forma nos tienen que haber quedado un total de nueve puntos disponibles entre las cejas esto es importante para que a la hora de hacer la flecha quede bien centrada en su frente entonces así es como quedan los detalles del rostro de ang y ahora vamos a poner los tapones de los ojos de seguridad procurando con ellos fijar los hilos en la parte de adentro de la cabeza así rellenamos el cuellito bien y ahora en la vuelta 45 vamos a hacer cuatro puntos bajos y una disminución seis veces para tener 30 puntos bajos en la vuelta 46 vamos a hacer tres puntos bajos y una disminución seis veces para tener 24 puntos bajos y ahora en la vuelta 47 vamos a hacer dos puntos bajos y una disminución seis veces para tener 18 puntos bajos rellenamos lo que nos haga falta y vamos a hacer un punto bajo y una disminución seis veces para tener 12 puntos bajos hacemos ahora seis disminuciones en ese punto ya podemos rematar y vamos a cortar dejando una hebra para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera y para hacer también la nariz vamos a tomar la aguja lanera pasamos el hilo por las seis hebras delanteras de los puntos que nos quedaron introducimos por el centro del cierre vamos a sacar la aguja por el medio de los ojos para hacer la nariz entonces como nos quedaron aproximadamente siete puntos entre los ojos vamos a sacarlo tres puntos hacia un lado del ojo de esta forma alamos algo así y vamos a pasar el hilo por el siguiente punto de esta forma y nos devolvemos al primero y sin terminar de alar el hilo vamos a dar unas cuantas vueltas alrededor de esta forma yo le di seis pasadas volvemos a guardar por ese mismo punto y ya sacamos el hilo por la parte de atrás de la cabeza de esta forma de esta forma alamos así queda vamos a darle bien la forma a la cabeza con nuestras manos así es como se ven y para las orejas vamos a hacer un anillo mágico de cinco puntos bajos cerramos aquí en el centro rematamos y dejamos una hebra para coser las orejas a la cabeza así y vamos a coser las orejas aproximadamente en esta posición de esta forma en dirección a los ojos aproximadamente siete puntos atrás de cada o coseremos las orejas aquí y así quedan las orejas ya cosidas y ahora vamos a pintar la flecha entonces para pintar la flecha en la cabeza de ang lo que vamos a hacer es que con ayuda de los alfileres vamos a ubicar bien centrada la flecha entonces esta flecha va a empezar entre las cejas y como aquí les había dicho que quedaban nueve puntos entre ellas entonces contamos cuatro hacia un lado y en la mitad incrustamos el primer alfiler este sería el centro de la flecha luego vamos a hacer el triángulo inferior que sería aproximadamente contando dos puntos hacia un lado y subimos dos puntos y esta sería la otra esquina de la punta ustedes la pueden hacer como prefieran yo la pintaré pero también pueden hacerla con fieltro o paño lenzi y pegarla o con vellón y aguja de afiltrar ubicamos el otro alfiler en la misma dirección hacia el otro lado y aquí ya tendríamos lo que sería el triángulo de la flecha y ahora para el inicio de la línea del centro vamos a ubicar aproximadamente por aquí y por aquí y calculamos más o menos lo mismo hacia el otro lado de tal manera que el alfiler azul primero quede en el medio de los dos blancos algo así para que quede bien centrada y ahora simplemente vamos a tomar la cinta de enmascarar para poder pintar con más tranquilidad entonces vamos a tomar la cinta igualamos la punta y la vamos a pegar sobre el tejido en dirección a los alfileres y vamos a intentar ponerla derecho hacia atrás algo aproximadamente así hasta donde ustedes la quieran hacer en mi caso la voy a hacer aquí hasta atrás hasta la base de la cabeza entonces aquí corto la cinta así vamos a pegar bien la cinta al tejido para que no haya ningún problema a la hora de pintar aquí queda la primera mitad y ahora vamos a hacer lo mismo al otro lado entonces ponemos la cinta igualmente en dirección a los alfileres así nos fijamos que quede lo más recta posible esta línea algo así cortamos aquí también pegamos bien los bordes tenemos mucho cuidado con que quede bien ubicada esta cinta y bien pegada así queda la línea de la flecha y ahora vamos a poner también un apoyo de cinta para la flecha entonces para eso vamos a tomar también un trozo de cinta este lo podemos partir por la mitad algo así y lo vamos a poner de esta forma para completar deformar la flecha con la cinta así y una vez tengamos bien ubicada la cinta podemos quitar los alfileres para poder pintar entonces así queda ya que queda bien la flecha no nos olvidemos de pegar bien la cinta al tejido para que no haya ningún problema y empezamos a pintar y así ya terminé en este punto y pueden dejarlo secar mejor para poder quitar el papel el mío todavía no está seco pero igual lo voy a quitar y así es como queda la flecha ya pintada miren que bien se ve y ahora vamos a pintar también sus manos entonces vamos a hacer unas flechas hacia abajo también en las manos con mucho cuidado porque aquí si trabajaremos a mano alzada sin apoyo y así quedan entonces las flechas en las manos y listo ahora vamos a hacer su capa para la capa empezamos en amarillo haciendo 13 cadenas y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer 12 puntos bajos así en ese punto ya podemos rematar y vamos a cortar así vamos a tomar esta pieza de esta forma y en este primer punto en las hebras en blue vamos a enganchar el hilo naranja oscuro aquí cerramos comenzando a partir desde ese mismo punto vamos a hacer 12 aumentos para tener 24 puntos bajos levantamos una cadena giramos el tejido y vamos a hacer un punto bajo y un aumento 12 veces para tener 36 puntos bajos levantamos una cadena giramos el tejido y vamos a hacer dos puntos bajos y un aumento 12 veces para tener 48 puntos bajos y sin olvidarnos de levantar siempre cadena antes de girar vamos a hacer cuatro vueltas de los mismos 48 puntos bajos y sin olvidarnos de levantar siempre cadena antes de girar vamos a hacer cuatro vueltas de los mismos 48 puntos bajos así así en ese punto ya vamos a rematar vamos a cortar y escondemos los hilos y ahora el derecho del tejido va a ser en el que dejamos las hebras libres disponibles aquí entonces donde tenemos esas hebras disponibles vamos a tomar el hilo amarillo nuevamente vamos a enganchar aquí tenemos dos hebras disponibles enganchamos en la primera hacemos dos cadenas y empezando allí mismo vamos a hacer medios puntos altos en toda la hilera en el último punto ya vamos a rematar y a cortar vamos a dejar una hebra para poder coser esta capa al cuerpo así es como queda la capa ya lista así así se ve el cuello y ahora vamos a ponerla en ang vamos a rodear su cuello de esta forma nos fijamos en que ya esté bien seca la pintura para que no haya ningún problema así y ahora con la aguja lanera vamos a cerrarlo primero haciendo un par de puntadas en la parte amarilla del cuello así así ya cerramos el cuello y ahora vamos a hacer unas cuantas pasadas del hilo también en la parte naranja entonces vamos a sacar el hilo por este punto aproximadamente y la pasamos al otro lado en la misma dirección luego bajamos al siguiente punto y sacamos por allí el hilo alamos así así introducimos el hilo nuevamente por el frente y lo sacamos por el punto de abajo en la misma dirección para que queden lo más parejo posibles así aquí ya podemos guardar y por la parte de atrás sacamos el hilo y lo rematamos y listo así es como queda la capa de ang mire que bonita que se ve así queda nuestro ang y ahora solo vamos a poner un poco de rubor en sus mejillas y listo puse muy poco rubor en sus mejillas solamente para que no se vea tan pálido puse en sus mejillas sobre la nariz y también en las orejas y listo así es como queda ang miren que bonito que es que tierno es espero que les haya gustado espero que lo hayan tejido y si este tutorial les gustó les fue útil y quieren apoyarme no olviden que en la parte inferior del reproductor de youtube encuentran el botón de gracias y si lo tejen y suben sus fotografías a las redes sociales no olviden etiquetarme como arroba a mis tejiendo o a mis tejiendo momentos en facebook o en instagram y bueno nos estaremos viendo en el siguiente tutorial hasta la próxima hasta la próxima